Independencia y patria socialista, mi comandante en jefe, buenas tardes. Viviremos y venceremos, señor general de división, Clíber Alcalá. Este es el general Alcalá, comandante de la 4ª División Blindada y Guarnición de Maracay. Este oficial activo del ejército venezolano dirigió el desfile del pasado 4 de febrero, fecha que conmemora el golpe de estado de 1992. Esta es la definición que tiene de sí mismo. Donde los hijos de Bolívar, junto al soberano, bajo su mando, fijamos posición. Le informo que asisten al presente desfile cívico-militar del 4 de febrero, 12.400 compatriotas, socialistas, revolucionarios, antiimperialistas, chavistas. Y estas son otras referencias que se conocen sobre algunas de sus actuaciones. El general Alcalá dirigió la toma de la policía metropolitana en noviembre de 2002. Yo no voy a discutir eso con usted. Yo sencillamente le pico que una orden, usted no ingresa a la dependencia. ¿Cómo se llama usted, coronel? Coronel Alcalá, con orden de equilibrio, Antonio. Coronel Alcalá, con orden de equilibrio, Antonio. Este es la identidad 6097211. ¿Y con armas? Yo, hombre salvador. Plenamente armado porque soy un oficial de armas. Vemos las imágenes de victoria que señala la dirigente del círculo bolivariano. Y el saludo al comandante del batallón Ayala, el coronel Cleber Alcalá, con orden de equilibrio. Alcalá, con orden de equilibrio, Antonio. Conto a otros siete funcionarios venezolanos en la llamada lista Clinton. Una lista elaborada por el Departamento del Tesoro norteamericano y que alerta sobre actividades ilícitas. La inclusión del general Alcalá, según el Departamento del Tesoro, obedece a... Expone a cuatro funcionarios del gobierno venezolano como facilitadores clave de las armas, la seguridad, la capacitación y otra asistencia en apoyo de las operaciones. ¡Gracias!